El pasado 17 de junio, Eurosocial y Claxo presentaron el informe de iniciativas de las organizaciones de la sociedad civil en América Latina ante la pandemia, contribuciones a las políticas públicas para una recuperación resiliente. En este informe, que realmente es muy, pero muy interesante, se presentan recomendaciones para lograr fortalecer el vínculo que se da entre las organizaciones de la sociedad civil, las acciones que despliegan desde ahí y las políticas públicas, tomando como base el ámbito de intervención y el marco de resultados del programa de Eurosocial. Realmente es muy interesante y da la posibilidad de pensarnos en un momento complejo, cómo diferentes actores y actrices de las sociedades colaboran en la lógica de salida de este proceso tan complejo que estamos viviendo. Por eso estamos en contacto con Juan Manuel Santomé Calleja, licenciado en ciencias económicas y especialista en cooperación internacional para el desarrollo, director del programa de Eurosocial. Juan Manuel, bienvenido y muchas gracias por estar aquí en el Infoclaxo. Hola, ¿qué tal, Gustavo? ¿Cómo estáis? ¿Se me escucha bien? Perfectamente. Sí, sí, se ve y se escucha muy bien. A ver, Juan Manuel, estás desde España, por eso nombramos, estás desde España, ¿no? Desde España, ya, sí, sí, sí. Aquí con un calor, escuchaba ese comentario que has hecho del fresco en Río Negro allá y yo, no sé, lo envidio en algún momento. Aquí estamos con el verano duro. Bueno, podemos enviar un poco y un poco por ahí en la compensación. Eso es. Agradable primavera. Exactamente, exactamente. Juan Manuel, hablábamos del informe presentado y de la importancia que tienen las iniciativas de otros sectores y lo conecto también con lo que escuchábamos de Karina recién. ¿Qué importantes son las presentaciones de iniciativas? Es un momento la pandemia para pensar en lógicas creativas para salir, para avanzar y para encontrar caminos divergentes, ¿no? Digo, da la sensación que seguir pensando sobre las mismas iniciativas, los mismos caminos, digo, nos han llevado inclusive seguramente a esta lógica de pandemia. ¿Sobre ese camino va el informe este que estamos presentando? Exactamente, exactamente, Gustavo. Ahí, efectivamente, muy alineado con lo que ha dicho Karina, la verdad, que excelente la columna, una maravilla. Felicitar mucho, felicitaros por la iniciativa, ¿no? Realmente tienes toda la razón. Yo creo que es un momento, no sé cómo decir, de muchas preguntas, ¿no? Pero hay un consenso general, ¿no? Y es más allá de lo duro que ha sido la pandemia, ¿no? Y los efectos tremendos en América Latina, también en Europa, ¿no? Sobre las desigualdades, es un momento de buscar respuestas, ¿no? Y de buscar respuestas juntos, la verdad. Que eso es lo que, digamos, hay como una certeza o un consenso general sobre que es un momento de oportunidad, ¿no? Entonces, es un momento donde no podemos seguir haciendo lo mismo. Tú decías muy bien, tal vez, lo que veníamos haciendo en una parte, nos llevó a esto, a este desastre sanitario también. Pero yo creo que está habiendo una creatividad y el mapeo, este documento, bueno, que ahora que presentáis muy bien, ¿no? Ahí la portada es una muestra de ello, ¿no? La creatividad que hay en América Latina es enorme. Esto es conocido en el resto del mundo, la verdad, también. Y queríamos, bueno, pues pulsar esa creatividad, ¿no? Sacarla a la luz, ordenarla, organizarla, ¿no? Para ver, pues que hay, pues esto, muchas respuestas de interés en distintos planos, distintas dimensiones, ¿no? Para responder a la crisis sanitaria y a la reconstrucción, a la post-COVID, que ahora viene una fase difícil, ¿no? Tanto para Europa como América Latina. Claro, claro que sí, digo, y la verdad que uno piensa, aparte, es una salida que todavía parece tener varios traspíes en el camino, ¿no? Digo, teníamos noticias de España en las últimas horas, con una cantidad de casos realmente muy elevado, una América Latina que todavía sigue con casos muy elevados, pero más allá de eso, todavía con una dificultad en el acceso a la vacunación. Digo, vamos a estar hablando, Juan Manuel, específicamente de alguna de estas iniciativas, porque vamos a tener seguramente contacto en próximas emisiones con los investigadores e investigadoras que llevaron a cabo el informe. Pero por ahí, a modo de pantallazo general, de visión general, Juan Manuel, ¿nos puedes ayudar un poco en esos caminos o en esas presentaciones más alternativas que puede haber por parte de la sociedad civil con respecto a la pandemia? Claro que sí, claro que sí. Efectivamente, después tenéis planificados algunos encuentros en el Infoclaxo, ¿no? Donde vais a a aterrizar en casos específicos, incluso invitando a algunas organizaciones de la sociedad civil que va a dar unas muestras, de alguna manera, ¿no?, de experiencias concretas, ¿no?, muy interesantes y creativas, ¿no? Pero efectivamente mi intervención creo que es útil en un sentido de dar un marco general, ¿no?, que pueda ser de utilidad para los oyentes y, bueno, para ustedes, ¿no?, también sobre el propósito de este estudio, ¿no? Y, bueno, yo quería antes de nada, Gustavo, si me permites dedicar solamente unos segundos para agradecer, ¿no?, bastante a Claxo, ¿no?, agradecer fuertemente la dedicación, ¿no?, la versatilidad, ¿no?, la profesionalidad para llevar a cabo un mapeo que no ha sido nada fácil, han sido muchos meses de trabajo y, entonces, quiero aprovechar el momento para agradecer, ¿no?, tanto a Karina como a todo el equipo que ha estado involucrado, en fin, bueno, dicho esto, bueno, realmente yo creo que hay un consenso general sobre que, bueno, estamos en un momento, ¿no?, de donde un New Deal, ¿no?, se habla en Europa mucho, un nuevo acuerdo global es necesario, ¿no?, un acuerdo que nos permita salir de manera distinta de la crisis. Karina hablaba de un nuevo contrato social, ¿no?, nuevos pactos sociales que son necesarias, ¿no?, la Agenda 2030 habla en su ODS 17 de las alianzas para el desarrollo más que nunca necesarias, ¿no?, y realmente este mapeo, lo lindo, ¿no?, que ha tenido este ejercicio también ha sido que yo creo que es una apuesta en práctica de este ODS 17, ¿no?, una alianza para el desarrollo, en este caso, entre un programa de cooperación de la Unión Europea, que es Eurosocial, que tengo el honor de dirigir, con Claxo, con la Academia, ¿no?, entonces yo creo que ha funcionado bien ese maridaje, ¿no?, esa articulación para explorar. En realidad nos hacíamos preguntas, ¿no?, las preguntas es qué iniciativas está habiendo desde la sociedad civil para responder a la crisis no sanitaria y cómo podemos articular estas iniciativas con las políticas públicas que están desplegando todos los países de la región en América Latina, ¿no? Esa era la pregunta central de investigación y yo creo que el mapeo es un primer esfuerzo muy importante para desplegar esta, esta, o para mostrar estos esfuerzos, ¿no?, en toda la región. En ese sentido, bueno, comentaros, nosotros llevamos desde hace unos meses ya, y yo creo que eso es interesante, detectando, identificando una serie de drivers o aceleradores, ¿no?, que sería clave ahora tener en cuenta para salir de esta crisis de una manera resiliente, ¿no?, para salir de otra manera, ¿no? Entonces detectábamos una serie de ámbitos, de temas, de focos, de colectivos, de población, que eran los prioritarios en nuestro juicio, ¿no?, dado que todo no se puede abarcar, ¿no?, cuáles serían las teclas a tocar para acelerar una recuperación inclusiva, no sé. Y en este sentido, lo que ha sido muy lindo de este estudio es que el mapeo mismo ha sido una especie de radiografía, como una voz, no sé cómo decir, de la propia sociedad civil, indicándote el camino a seguir. Y nos indica el camino a seguir, no solamente a organizaciones de la sociedad civil, sino también a las instituciones públicas, a los gobiernos, ¿no?, de toda la región, incluso de Europa, ¿no? Entonces, yo os quería, si te parece, Gustavo, solamente resumir en cinco ámbitos, ¿no?, para tratar de resumir un poco, es mucho más amplio, por supuesto, el estudio y el mapeo tiene muchos materiales. Me parece ideal, Juan Manuel, me parece ideal poder resumirlo en estos cinco ámbitos. Recién ahí, le vamos a pedir a Guido, de nuestro equipo, ahí nos mostraba un mapa en donde la distribución que hay de cada una de las iniciativas, vemos muchas iniciativas, por ejemplo, de Chile, de Brasil, Argentina, con un 9%. Digo, nos permite tener una idea, pero por ahí, mientras que vemos este mapa en pantalla, nos puedes contar estos cinco puntos claves o formas de agrupar. Perfecto, perfecto. La idea bonita, ya os digo, que es que nosotros, desde una mirada más bien desde la institucionalidad, porque el programa de lo social trabajamos más bien con el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, los legislativos de la región, aunque hemos tenido algunas experiencias de trabajo con la sociedad civil muy interesantes, ¿no?, como los consejos económicos sociales o el acompañar, por ejemplo, tú hablabas, ¿no?, de la constituyente de Chile, ¿no?, bueno, acompañando, promoviendo foros de diálogo, intercambiando experiencias, ¿no?, el tema de Chile está resultando ejemplarizante, la verdad, no solo para América Latina, para Europa también, hay muchos ojos puestos ahí en esa constituyente, esta constitución paritaria por primera vez en la historia, o sea, hay mucha ilusión detrás, ¿no?, y hay mucha esperanza, mucha expectativa, pero bueno. Y tiene mucho la sociedad civil, ¿no?, perdón la interrupción, pero ¿cuánto que tiene de la discusión de la sociedad civil, no?, porque surgió de las propuestas y de las bases, ¿no? Exactamente, exactamente, es una constituyente, una constitución que están haciendo, permeada, preñada, entre comillas, de esa voz de la sociedad civil, que es una maravilla, es lo que lo hace único, ¿no?, al proceso y tanto que aprender desde acá de los sures del mundo, la verdad, así lo digo con claridad. Pero en cualquier caso, para nosotros que veníamos haciendo este análisis desde la institucionalidad, desde lo público, desde los gobiernos, desde esto, encontrarnos este eco, ¿no?, en el mapeo, ha sido muy hermoso. Entonces, uno, o sea, os voy a simplemente resumir en cinco grandes ámbitos, ¿no?, digamos, de atención, dónde convergen estos análisis y estas miradas, ¿no? El primero es lo que denominaríamos la fiscalidad inclusiva, como una clave, ¿no?, que hay coincidencia por parte de todos los actores, es necesario, digamos, bueno, pues una fiscalidad mucho más redistributiva, ¿no?, inclusiva, ¿no? Las desigualdades en América Latina, lamentablemente, siguen siendo enormes, ¿no?, sigue siendo una región, ¿no?, donde la tributación es de porcentaje, digamos, ¿no?, de tributación es mucho menor que en la media de países de OCDE, entonces hay una fiscalidad de cantidad y de calidad redistributiva que ese es un vector. Y el mapeo, ¿no?, esto es interesante, en alguna slide tal vez los compañeros luego lo puedan mostrar, se verá con claridad que hay un porcentaje muy amplio, ¿no?, de iniciativas de control ciudadano, ¿no?, o sea, la sociedad civil en este caso lo que viene es un poco a decir, bueno, ¿cómo se está gastando?, ¿cómo se está ingresando?, ¿no?, ese seguimiento orzamental, como dicen en Brasil, no presupuestario, ¿no?, esto es una labor fundamental, esa labor de la sociedad civil y hay muchas iniciativas que están plasmadas en el mapeo sobre este aspecto, entonces ese es un tema clave. Un segundo tema central es el territorio, la verdad, porque son muchas y muchas décadas y esto hay mucho consenso también, pero es que es una evidencia tras otra, ¿no?, de que las políticas públicas tienen que ser top down desde los gobiernos centrales, el goteo al final funciona relativamente, no sé, como sabemos, ¿no?, es necesario dinámicas bottom-up desde abajo, desde los territorios, ¿no?, y en este sentido se menciona literalmente en el estudio, ¿no?, que la capitalización del acervo organizacional, ¿no?, y el capital relacional de las propias organizaciones de la sociedad civil es una oportunidad para una nueva generación de políticas públicas con un enfoque ciudadano y territorial, ¿no?, esto es muy importante, el territorio se coloca en el centro de la recuperación, ¿no?, y no podemos seguir abordando estas problemáticas, esta recuperación inclusiva solamente desde los polos centrales, digamos, ¿no? Un tercer, una tercera coordenada, digamos, ¿no?, de resumen del mapeo es, se ha mencionado ahora, lo ha mencionado Karina muy bien, ¿no?, el tema de las políticas de cuidado, ¿no?, y la cuestión del enfoque de género, ¿no?, la equidad, las brechas de género, o sea, hay verdaderamente, hay un lugar protagónico de las mujeres, ¿no?, para hacer frente a la pandemia, ¿no?, y situando los cuidados en el centro de la racionalidad de la recuperación, ¿no?, entonces los cuidados en el centro y esto dialoga con otra coordenada que es muy importante que es ensanchar la protección social, la verdad, porque los niveles del piso de protección social es muy bajo todavía, ¿no?, es ahí donde realmente te das cuenta cómo donde no llega el Estado ni llega el mercado, llega la sociedad civil, ¿no?, y llega la sociedad civil con respuestas creativas, ¿no?, y con respuestas urgentes y respuestas ágiles, digamos, para garantizar una recuperación importante. Dentro de esta, digamos, de esta coordenada importante del enfoque de género, ¿no?, estaría también, ¿no?, una atención especial a los jóvenes. En Europa ya sabéis que se ha puesto en marcha lo que llaman el New Generation Agreement, ¿no?, Recovery Plan, entonces el nombre lo dice todo en realidad, es puesto el foco en la juventud, ¿no?, los jóvenes son los que van a pagar mucho la factura, digamos, de la recuperación, ¿no?, y los jóvenes son los que están siendo el actor protagónico en muchas de las movilizaciones en América Latina, pero también en Europa, digamos, ¿no?, entonces la juventud no podemos seguir, digamos, trabajando con ellos de una manera como colectivo beneficiario, es necesario que participen con voz propia, ¿no?, y una dinámica distinta. Y por último, ¿no?, el último ámbito importante yo creo que es, bueno, pues lo que, no sé cómo decirlo, lo que legitimó o nos llevó a llevar a cabo este mapeo, ¿no?, que es que es necesaria una reforma del Estado, ¿no?, es necesario diseñar políticas públicas de nueva generación mucho más porosas, más participativas, ¿no?, y es ahí donde la sociedad civil debe tener participación mucho más intensa en todo el ciclo de las políticas públicas, ya no solamente con una labor de contraloría, ¿no?, o de control ciudadano o de evaluación de las políticas, sino también en la propia fase de diseño, ¿no? Entonces, ahí, bueno, hay muchas preguntas que se abren y ojalá que con Claxo podamos seguir investigando, ¿no?, juntos a ver cómo hacerlo, porque ahora la clave, el qué, es una cosa, luego está el cómo, ¿no?, que está todo el, pero bueno, así por resumir mucho los grandes temas, ¿no? Juan Manuel, pensaba, es que interesante, porque cada vez que tú planteabas uno de estos ejes, se me ocurría algo así como una ejemplificación, este, pensando en lugares de Latinoamérica, ¿no?, porque en fiscalía inclusiva pensaba en cómo se trabajó, por ejemplo, en Argentina con respecto a este, a esta legislación llamada de solidaridad con respecto a la gente que más dinero tiene para que haga un aporte solidario en este periodo de crisis. Uno pensaría, bueno, posiblemente esas discusiones se tendrían que poner en marcha en todos lados. Pensaba en territorio, la lucha de las comunidades indígenas en Brasil, hoy, relacionado con nuestra tierra es nuestra tierra, ¿no? Pensaban las políticas de cuidado y lo que fue la lucha, por ejemplo, en el República Dominicana, que veíamos que los feminismos están reclamando condiciones básicas relacionadas como ante un abuso tienen que poder acceder a la interrupción voluntaria del embarazo. Exactamente. No está permitido. Las juventudes lo vimos en Colombia, ¿no? Digo, las protestas en Colombia que tuvieron una masa de las juventudes profundamente incorporadas. Y reforma del Estado te lo dejo a ti como una ejemplificación, pero uno podría pensar en varias posibilidades, ¿no? No, no, pero hay muchas, hay muchos ejemplos posibles. Yo creo, honestamente, el otro día en un informe de la Cepal no mostraban la verdad y también hay que decirlo, ¿no? Yo creo que ha habido un esfuerzo enorme, enorme desde las instituciones públicas. No nos olvidemos que también la pandemia lo que viene a recuperar es la importancia de lo público, la importancia de lo común, ¿no? Y sitúa, ¿no? Las instituciones públicas también en el centro, las tensa, por supuesto que sí, ¿no? Las llama a una renovación, por supuesto que sí. Las llama, digamos, a luchar contra la corrupción, ¿no? A mejorar la transparencia, ¿no? Y acceso a la información, que eso es clave, ¿no? También, ¿no? Y la llama a abrir un poco, ¿no? También la cancha, digamos, ¿no? Para que la ciudadanía y las instituciones, ¿no? Constituyan un Estado, ¿no? Un Estado ampliado, por decir así, donde se tomen las decisiones, ¿no? Y de alguna manera avancemos en ese sentido. Pero hay mucha creatividad, muchas medidas concretas de política pública en todos los países de la región. Tenemos muchos ejemplos, la verdad. Y, bueno, yo creo que ahí hay un camino también, incluso, para sistematizar, para, bueno, pues, enfocar todo este debate desde las soluciones que se están dando, ¿no? Por esperanzar un poco. Hay mucha energía, muchos recursos, mucha creatividad. Hay muchos retos también, pero mucho que contar, ¿no? Sobre lo que se está haciendo. Qué importante todo esto, ¿no? Porque recién hablábamos con Karina en la columna que ella hacía y lo retomo aquí, Juan Manuel, porque tú has dado 5 grandes pistas que pueden englobar gran parte de los procesos transformadores que se están dando en muchas partes del mundo, o en todo caso, procesos que me parece que pueden ser transformadores, por lo menos a futuro. Pero qué importante en estos momentos, a ver, volver a sacar estas temáticas, volver a poner en juego estas discusiones, porque, evidentemente, siempre que hay una situación tan crítica como es la pandemia, digo, puede ser aperturista en pensar en nuevas ideas creativas, pero también puede ser meter para adentro, tratar de volver a las lógicas más habituales, ¿no? Digo, qué importante poner en discusión todo esto. Así es, así es. Tienes toda la razón. Ahí hay un tema que yo creo que es clave, la verdad, en todo y parece algo, digamos, no sé, como obvio, pero a veces lo obvio es lo que se nos pasa, ¿no? Sobre todo aterrizando en el tránsito del qué al cómo, ¿no? Yo creo que este mapeo, digamos, es una muestra también de que el diálogo entre actores, ¿no?, distintos, en este caso academia, instituciones públicas, organismos internacionales, es posible, ¿no? Y por lo tanto ahí vamos a esa palabra, ¿no?, que me gustaría subrayar, diálogo. Diálogo, 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 más diálogo. Es muy importante encontrarnos, es muy importante, ¿no?, desactivar esa lógica de fragmentación, incluso al interno de los propios países, ¿no?, que muchas veces las políticas públicas se diseñan en clave sectorial, ¿no? Nos estamos encontrando como que el botón clave, ¿no?, son mesas de coordinación interinstitucional para abordar los problemas de una manera multidimensional, o sea, estamos ya con una capacidad de análisis, ¿no?, y con unos diagnósticos que nos dicen, ¿no?, que los problemas centrales que tenemos que enfrentar son multidimensionales y por tanto tenemos que ir de la mano, ¿no? Entonces, hay lógicas multinivel, centrales, territoriales, regionales, biregionales, lógicas multidimensionales y lógicas multiactor, ¿no?, que son muy importantes de abordar en el cómo, ¿no? Mucho trabajo por hacer, la verdad, pero todo un desafío muy lindo y aquí muy inspirado, eso os lo tengo que decir, desde Europa con lo que se está viendo en América Latina también, bueno, como siempre, por otra parte, siempre América Latina tan bella, tan querida, muy a la vanguardia de tantas cosas, ¿no? Juan Manuel, estamos hablando con Juan Manuel Santomé Calleja, director de Eurosocial, que nos está presentando este informe de Eurosocial y Claxo, que fue presentado el 17 de junio, pero que nos permite casi como puntapié oficial, como empezar a hacer rodar la pelota y poder empezar a hablar de estas cuestiones, y va a ser muy interesante también, aparte de esta charla que tenemos con Juan Manuel, la posibilidad de conocer algunas de estas experiencias concretas de estas organizaciones que en diferentes puntos de América Latina y el Caribe, bueno, abren el espectro, abren la posibilidad de pensar en nuevas cosas. Solo un mensaje, Juan Manuel, para que leamos juntos la multiplicidad de mensajes que hay del otro lado, valioso aporte que reinstala la discusión por la redistribución de la riqueza, lo público, lo común, para fortalecer la democracia desde las políticas públicas. Me parece que es un lindo resumen el que hace Sandra, ¿no? Para poder pensar, ¿no? Muy lindo, muy lindo. Muchas gracias. Juan Manuel, un enorme placer. Me gustaría saber, entonces, entiendo que en la página de Claxo.org, pero también de Eurosocial, podemos encontrar el informe completo. Por supuesto, por supuesto que sí. Hay tanto en ambas webs, ¿no? En los sites se pueden encontrar. Y nada, y ahora, de hecho, bueno, tenemos con Claxo algunas conversaciones todavía abiertas, ¿no? Post mapeo porque se abren una serie de ámbitos, ¿no? De mucho interés, ¿no? Ahora a futuro. Esperamos poder avanzar ahora después de, bueno, estos dos meses sabéis que son vacacionales aquí un poco. Ahora agosto es un mes un poco donde todo para. Pero, bueno, nos gustaría mucho, pues eso, capitalizar el mapeo, ¿no? De organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Buscando fortalecer el vínculo entre las organizaciones e instituciones públicas. Ahora es el momento de hacer el matching, ¿no? Esto es lo que hace la sociedad civil, estas son las políticas públicas. ¿Cómo buscamos el matching para que haya una articulación ahí? Ese es un trabajo fino que hay que hacer. Nos gustaría también explorar con Claxo y mucho este tema del diálogo que decíamos, cómo sentamos las bases, ¿no? Para un diálogo permanente entre organizaciones de la sociedad civil, los gobiernos nacionales, locales, territoriales, ¿no? Para una mejora de la cohesión social. Esa es una gran pregunta que no tiene respuesta y que requiere, bueno, pues el pensamiento de la academia, ¿no? La capacidad y, bueno, también de otras organizaciones internacionales. Así que, bueno, hay muchos temas, una hoja de ruta enorme por acompañarnos en el futuro. Y, nada, les invito a leerlo y encontrarán muchos elementos muy ricos para este momento. Juan Manuel, y casi como si fuese un pedido al aire, simplemente, como lector, yo he apasionado de estas temáticas para poder entender la vida que vamos teniendo, las lógicas de coyuntura, pero entendiéndolas en lógica de profundidad. Pensaba, qué interesante si este mapeo tuviese como una actualización relativamente constante, que nos permitiese como hacer un seguimiento, ¿no? Casi como un mapa vivo que, digo, que sea una fotografía del momento, pero que tuviese como una actualización constante. Cada tres meses poder conocer cuáles son esas nuevas iniciativas, para dónde van, ¿no? Porque es casi como una forma de tener una brújula. Qué maravilla, Gustavo. Acabas de abrir un tercer ámbito también, ¿no?, para explorar juntos. Más trabajo, pero fascinante también. Por supuesto que sí. Además, una cosa interesante, en el mapeo se hizo efectivamente el análisis del mapeo durante los seis meses después, digamos, de eclosionar la pandemia. Por lo tanto, hay muchas iniciativas que tienen que ver con la emergencia, con la parte, esos primeros momentos, ¿no? De hecho, hay un porcentaje importante de iniciativas que se incluyen en el mapeo que tienen que ver con la provisión de alimentos, con transferencias monetarias, ¿no?, para cubrir temas de, bueno, de insumos médicos, ¿no?, sanitarios, higiénicos. Hay una parte que de emergencia. Pero vamos a entrar en una fase de pospandemia, de recuperación, de reconstrucción, donde las iniciativas están mutando, van a surgir nuevas dinámicas también y esa especie de observatorio, ¿no? Por decir, que el que estás planteando, ¿no?, sería una maravilla, la verdad, poderlo activar. Y siempre en diálogo con las políticas públicas de los estados, porque ahí es donde encontraríamos el multiplicador, ¿no?, principal. Pero gracias por la idea ahí, Gustavo, eso ahí queda apuntado. Una maravilla. Gracias.